Muy buenas noches, estas son las 5 de Cuatratín. Garantiza al IMSS que no existió riesgo en el Hospital de San Juan del Río, luego de que por una falla hidráulica se presentó una fuga en el área de urgencias y provocó diversas afectaciones en plafones. Anuncian reclutamiento masivo para mujeres operadoras de transporte público o privado. Querétaro avanza como destino dog-friendly de acuerdo con las normas establecidas a nivel internacional. Mientras tanto, con información nacional, el INE recurrirá a la ley para que el plan B no lo destruya. No me arrepiento de lo más mínimo, dice López-Gatell. Esto en relación a cómo manejó la pandemia en México, ya que los cuidados merecían la verdad, dijo durante una entrevista. Con esto y más, lo esperamos a través de nuestras diversas plataformas. Muy buenas noches.